Hola, voy a hacer una conexión muy rápida, nos ha avisado la policía, estamos aquí en Brunete, mirad. Está mi compañero, está Eduardo, ha aparecido una cabra abandonada, se ha metido en el pueblo, está súper asustada. Vamos a hacer todo lo posible para llevárnosla y que tenga una buena vida en el santuario. Está un poco en malas condiciones y está muy, muy, muy asustada. ¿Con la alfalfa, Edu? No, prefiero que no, vamos, le dejo aquí la alfalfa si quieres, muévela hacia la alfalfa un poco, ¿vale? Le dejo la comidita ahí, Edu. Bueno, os vamos a dejar, ¿vale? Porque es una operación un poco complicada, estamos aquí con la policía. Sí, si puedes, cógela, Edu. Vale, y yo os iremos informando. Porque por aquí pasan coches, la puede atropellar un coche, viendo en la carretera que había bastante tráfico. Y se la han podido llevar por delante un coche. Y vamos, mira, me dice mi compañero que no ve muy bien. Bueno, os informamos. Gracias. Gracias.